El gobierno se presenta a las elecciones con una batería de promesas. Los gobiernos en elecciones siempre encuentran cosas que prometer con el dinero de todos los demás. Estas promesas electorales, primero, nos deberían sorprender porque gobiernos que llevan 3, 4 años en el poder, que nos digan ahora, de repente, que se les ha ocurrido la idea maravillosa de cómo mejorar la vivienda, de cómo garantizar la vivienda para todos, de cómo dar soluciones para los jóvenes, etc. Todo se les ha ocurrido justo antes de las elecciones. Las promesas de los gobiernos siempre se pagan y siempre se pagan en mayor deuda, muchos mayores impuestos, mayor inflación o mayor empobrecimiento. No hay nada que prometa el gobierno que no te quite primero. Y, además, el impuesto inflacionario es el que más daño hace a todos. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes pensarán, bueno, se lo van a quitar a los ricos, se lo van a quitar a las grandes empresas, se lo van a quitar a los grandes tenedores. No, se lo van a quitar a usted. ¿Y cómo se lo quitará a usted? Vía el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario, que es el que ha hecho que España sea el país que más renta disponible haya perdido de todos los países de nuestro entorno. Nos han empobrecido masivamente y nos hablan de justicia social. El gobierno nos dice ahora que está muy preocupado porque hay candidatos de la oposición que dicen que la justicia social es un invento de la izquierda para empobrecer a la gente. Pues sí, es que lo es. Porque, además, si el gobierno se hubiese leído las encíclicas de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, de Juan Pablo I, el Concilio Vaticano II, de los que hablan cuando dicen que ellos defienden la justicia social, sabrían que lo que defienden en esta constante utilización del expolio a los ciudadanos no es la justicia social, sino la justicia antisocial, que no es ni justicia ni es social, que es la destrucción del poder adquisitivo de los ciudadanos y el empeoramiento generalizado de las condiciones. Los jóvenes a los que les parezca una buena idea que les subvencionen el interrail deberían pensar que lo están pagando con las mayores cotizaciones sociales de los países de nuestro entorno. Es decir, haciendo mucho más caro contratarles a ellos y encontrar un empleo en un país que tiene el mayor nivel de paro juvenil de todos los países de nuestro entorno. Todos aquellos que piensan que estos regalos, entre comillas, del gobierno van a llegar del bolsillo de los ricos, se olvidan de la rapidez con la que el gobierno te hace rico a ti. Lo rápido que baja el listón de rico y te sube los impuestos y te empobrece a ti. La realidad de la economía es que España se dedica demasiado a esperar promesas del gobierno y luego lo que encuentra siempre es el fracaso de esas promesas y la realidad de que el endeudamiento, el estancamiento económico a largo plazo, porque recordemos que España no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019 y está todavía a niveles del año 2011 en cuanto a acercarse a la media de la Unión Europea en lo que es renta disponible y PIB per cápita ajustado por lo que es el poder adquisitivo. ¿Qué es lo que nos está demostrando? Nos está demostrando que el gobierno nos sale muy claro, que el Estado no regala nada, que el Estado lo único que hace es detraer recursos y si los administra mal, como está ocurriendo, nos hace a todos mucho más pobres y nos hace a todos mucho menos productivos y reduce las posibilidades de crecimiento a futuro pasándole la factura a nuestros nietos. La realidad de todas estas promesas electorales es que el gobierno nos sale muy caro, muy, muy caro.